El 28 de julio con Atahualpa, nosotros nos hemos trasladado hasta esta intersección porque la municipalidad provincial ha iniciado toda una labor de limpieza de algunas de las arterias de nuestra ciudad. Como verán, el personal viene realizando esta labor y no es la única calle que me mencionan que han estado realizando esta limpieza como tema de prevención. Y podemos describir, por ejemplo, que solamente es importante esta situación porque ya vienen siendo recomendaciones propias del Ejecutivo realizar y también iniciativas de realizar este tipo de acciones, de limpieza de las arterias de nuestra ciudad. Todavía hay gente que sale de sus omisiones a realizar alguna actividad y más que nunca hoy es importante esta acción. Como cualquier otra familia, como cualquier otro ciudadano, si hay preocupación en casa de que uno sale y cuándo va a llegar. Es por eso mi invocación a toda la ciudadanía, a las familias que se quieren que en casa, que eviten salir, que hagan un esfuerzo, un sacrificio más de lo que ya lo están haciendo. Porque la única manera de evitar que se siga contaminando es que en estos 15 días, la llamada cuarentena, no tengan contacto o nexo externo. Y de ser así, que sea solamente una por familia y menor de 60 años, si son jóvenes, para hacer los requerimientos correspondientes de su adquisición para el diario correspondiente, que de alguna forma se pueden abastecer también de ser así o de la mejor manera. Pero creemos que debemos de evitar esto porque, vuelvo a reiterar, este virus no camina, no va a la casa, no toca tu puerta. La transmitimos, la llevamos nosotros. Y es preocupación de cada uno de ustedes, como el que habla, que al llegar tenemos que tener todas las previsiones del caso para evitar de contaminar o contagiar, si así lo podemos recibir en las calles. Alcalde, ¿cómo hacele recapacitar a la población que no salga a la calle? Ya hemos visto en la actualidad a nivel nacional hay como 8 mil personas detenidas infringiendo la ley. Lo que sucede es que lo tomamos a veces, la ciudadanía lo está tomando de una manera muy responsable y que están mal acostumbrados a no acatar las órdenes que emanan las autoridades. Creemos ser dueños de la verdad y lo estamos comprobando. Somos una ciudadanía, una población que estamos actuando muy al margen de la ley. Por eso estamos como estamos. Fíjese, parece que no ven noticias, si no ven o no escuchan o no se informan lo que viene pasando en España y en Italia. ¿No? Son países desarrollados que nos llevan muchos años de ventaja y sin embargo con un sistema de salud mucho mejor. España ha sido un ejemplo de salud. Es decir, la parte de salud ha sido una prioridad y miren la situación que está en estos momentos. Entonces, aquí es un tema, yo digo, de educación y de cultura también que tiene mucho que ver. Y su efecto es lo que tenemos hoy en día. Es decir, el principio de autoridad se perdió y los políticos, tenemos mucho que ver las autoridades, pero a su vez también la ciudadanía ha hecho de esto pues una situación de a mí no me importa nada y a mí no me va a caer esto. Yo no voy a ser contagiado, entonces... La mayoría, por ejemplo, de los intervenidos son jóvenes, ¿no? O sea, nos deja mucho que desear o preocupar. Creo que también mucho tiene que ver la cultura de educación y la formación, ¿no? En estos últimos años que se ha perdido justamente el principio de autoridad, no solamente en los hogares, sino en todo el sistema. Entonces, esto hace que creen de que la jovialidad es sinónimo de fortaleza y de estar de buena salud, seguramente, pero son irresponsables porque no entienden que tan fácilmente puedan transmitir, pueden ser contagiados y lo peor, agravar la situación, ¿dónde? En los que están en casa. O sea, no piensan en su familia, están pensando egoístamente solamente en ellos. Y eso es una irresponsabilidad de las cuales tienen que entender y tienen que convener. Tenemos que ser duros en nuestras expresiones y seguramente muy, muy de repente enfáticos, pero es algo que irrita, que incomoda. Las autoridades quizás no podemos hacerle comprender, pero si ni al presidente de la República lo están tomando en cuenta con las medidas tácticas que se han tomado, ¿qué podemos entre todos enterar, esperar de la actitud de estos ciudadanos? ¿Se le quitó principio de autoridad en las Fuerzas Armadas con lo sucedido con el Capitán Cueva? Es un tema bastante polémico. Es efectivamente, se trastoca los derechos ciudadanos, pero también tenemos que recordar de que los derechos ciudadanos han sido intercortados con esta emergencia de inamovilidad social emanado por el presidente de la República. En otras palabras, para que nos tengan mejor, el toque de queda. Muchos no lo están tomando de esa manera. Pero vuelvo a repetir, quizás hay una exageración en ese aspecto, pero lo que se trata aquí es de que entiendan y razonan que no hay derecho de actuar de esa manera por parte de la Fuerza Armada o de este integrante, pero tampoco no hay derecho a que el ciudadano abuse y contravenga las normas establecidas y que aprendan a respetar. Creo que son situaciones que tendrán a polinizar, pero cada uno en el lado que le corresponde siempre respetaban sus derechos en las cuales se atribuye de acuerdo a la Constitución Política de Perú. Bien, listo. Muchas gracias. Las declaraciones del alcalde provincial un poco brindando una reflexión a las personas, ¿no? Sin embargo, acá hay un vecino, si nos permite. Vecino, buenos días. Solamente brindonos unos minutos. ¿Qué le parece esta acción que se está realizando en algunas arterias de la ciudad? Ah, se ve bien, pues, porque se ve para ver un poco de higiene y que se vea el mantenimiento de todas las calles para combatir este mal, porque está ahorita operando el virus. ¿Particularmente usted está siguiendo la recomendación de las autoridades? No, claro, porque si no salimos a nada, en ningún sitio, tenemos que permanecer en el... como dijo el presidente, guardar este temen de aislamiento en otros mismos para cuidar este mal. Entonces, eso es una parte de la población que se cumple y ¿qué decirle a la que no cumple? Que sale a la calle, se expone, inconsciente. Si nosotros mismos tenemos miedo a conciencia de lo que está pasando y hay que tomar nosotros mismos acciones, ¿no? Si no, después vamos a estar lamentando de lo que pasa, ¿no? Sí, pues, después... Nosotros mismos hay que tener conciencia de lo que está pasando. Después...